Imaginen tener que reconstruir un país entero desde los escombros. Ese fue el desafío que enfrentó Cirilo Antonio Rivarola en 1870. Rivarola no era precisamente un héroe de guerra. De hecho, durante el conflicto, estuvo más cerca de ser considerado un traidor. La razón formó parte del famoso, o infame, dependiendo de quién lo cuente, triunvirato de la traición, un grupo de paraguayos que colaboraron con los aliados durante la guerra. Pero la historia es complicada, y a veces te toca jugar con las cartas que te dan, aunque sean todas del mismo palo. En este caso, las cartas eran un paraguay devastado, sin hombres y sin dinero. El 15 de agosto de 1869, mientras la guerra aún no terminaba oficialmente, Rivarola fue nombrado parte del gobierno provisorio. La escena era casi cómica. Asunción en ruinas, la gente desconfiada y este señor tratando de poner orden en el caos. Era como intentar organizar una fiesta en medio de un terremoto. Cuando la guerra finalmente terminó en 1870, con la muerte de Solano López, Rivarola se convirtió en el primer presidente constitucional de la posguerra. Gran cargo. Su gobierno tuvo que enfrentar desafíos monumentales, reconstruir la economía, repoblar el país, tarea complicada cuando la mayoría de los hombres habían muerto en la guerra. Un nuevo orden constitucional. Porque claro, lo que se necesita después de una guerra devastadora es papeleo. Rivarola logró promulgar la constitución de 1870, estableció la división de poderes y garantizó derechos civiles. Suena bien, ¿verdad? El problema es que en la práctica el país estaba tan destruido que aplicar la constitución era muy complicado. Su gobierno duró poco. En 1871, apenas un año después de asumir, Rivarola renunció. ¿La razón? Digamos que no era el más popular en la fiesta. Los militares lo odiaban por su pasado colaboracionista. ¿Y el pueblo? Bueno, el pueblo estaba demasiado ocupado tratando de sobrevivir como para preocuparse mucho por política. Así terminó el breve pero turbulento mandato de Cirilo Antonio Rivarola. Un hombre que tuvo la difícil tarea de dirigir un país en ruinas, con más enemigos que amigos, y con el peso de ser considerado un traidor por muchos. En resumen, Rivarola fue ese tipo al que le tocó limpiar después de la fiesta más salvaje de la historia. No era el trabajo más glamoroso, pero alguien tenía que hacerlo. Y así, entre escombros y desconfianza, Paraguay comenzó su larga y dolorosa recuperación posguerra.